Pueden pasar los años y un error se paga Nunca olvides que soy yo quien te ama Estoy aquí, entre cuatro paredes de fierro pensando en ti Y sigo así, pasan las horas y los días dos veces no los tengo aquí Junto a mi Para la negra y Johanna, las pibas del penal de Seiza Y los que están privados de libertad Porque sabrás, con el guachichorra Y el guachichorra, chorra, chorra Vamos a la partiza, vamos a la partiza Estoy aquí, entre cuatro paredes de fierro pensando en ti Y sigo aquí, pasan las horas y los días dos veces no los tengo aquí Junto a mi Y soy un gil, porque partí sabiendo que sin tu peso no puedo vivir Y sigo aquí, entre cuatro paredes de fierro pensando en ti Y mostrío, y mostrío, y mostrío y chato Y estoy aquí, ven y por mi No me dejes solo, sabiendo lo que siento por ti Y estoy aquí, la oscuridad me está matando Y estoy aquí, entre cuatro paredes de fierro pensando en ti Y sigo así, pasan las horas, los días, los besos yo los tengo aquí Junto a mí Y por beso, y por pelo, porque llegó Y estoy aquí, vení por mí No me dejes solo, sabiendo lo que siento por ti Y estoy aquí, la oscuridad me está matando Y estoy aquí, entre cuatro paredes de fierro pensando en ti Y sigo así, pasan las horas, los días, los besos yo los tengo aquí Junto a mí El Guadichorro